María Madre de la Iglesia Buenos días Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la necesidad de discernir nuestra oración el canto que siempre es oración realmente nos lleve a una transformación ¿de acuerdo? para que no sea como que entre por uno y salga por el otro San Ignacio, por ejemplo, nos invita a evaluar nuestra oración ¿cómo entramos en la oración? ¿qué nos ayuda? ¿qué nos cuesta? ¿cómo salimos? ¿qué fruto sacamos de ella? esto que es una normativa la tenemos que tener siempre presente y a la vez entrar con todo ya hemos dejado nuestra casa nuestra familia todas nuestras cosas ahora entremos en una actitud de confianza en el Señor es como dice una oración al Espíritu Santo de un conocido mío enséñame a esperar porque las cosas que deseo no llegan hay veces como una propaganda de productos llame ya nosotros dame ya dame ya y Dios tiene un cómo y un cuándo para cada uno de nosotros porque somos únicos y irrepetibles menos mal ¿de acuerdo? porque las cosas que deseo no llegan rápidamente enséñame a esperar porque no puedo pretender que los demás mi marido, mi hijo, mi esposa mis hermanos de comunidad cambien de un día para el otro enséñame a esperar esa paciencia de Dios que tenemos que tener unos con otros ¿de acuerdo? y con nosotros mismos como nos enseña San Pedro la paciencia de Dios la oportunidad para que alcancemos la salud entonces como decía una hermanita que conocí que era un palito ¿no? dame Señor tu paciencia y sándame era su oración continua porque ella habiendo tenido un pico de depresión estando esperando bebé muere el bebé en su vientre ¿no? bueno le sacan muerta la criatura y ella cae en una depresión de muerte ustedes saben lo que es un depresivo ya no tiene ganas de bañarse de levantarse ¿no? y bueno la llevaron así a una a una misa y ahí empezó ella su camino con esa oración insistente ¿no? dame tu paciencia para que pueda yo también ¿no? esperar en ti y sobre el oído mojado ¿no? me viene el lupus una gran enfermedad también ¿no? bueno con todos los estudios en fin un día menos pensado la doctora le dice Juanita estás sana sana no sé qué hiciste pero estás sana para Dios hermana no hago nada imposible pero hay que saber esperar en el Señor y hay que ser perseverante ¿de acuerdo? no hay que andar como los canguros dando saltos ¿no? de cada encuentro que tengamos no, no hay que continuar este camino del Señor porque nos damos cuenta que nosotros mismos vamos cambiando muy lentamente cada uno si se sincera consigo mismo se va a dar cuenta de los pasos que va dando en su camino espiritual la misma vida ¿no? tiene sus estaciones ¿no? la creación nos marca ahora estamos en el invierno miramos la naturaleza los árboles a veces reseco pelado ¿no? han dejado caer todas sus hojas prácticamente flores muy poco a menos que estén en un invernadero ¿no? ¿de acuerdo? pero en realidad así nomás ¿no? cada cada uno tiene sus estaciones todo llega a su tiempo por eso tenemos que saber esperar Dios tiene un cómo y un cuándo para cada uno no nos olvidemos esa expresión que a lo mejor muchas veces habrás escuchado para aceptar que no estamos en el cielo el Papa Francisco dice refiriéndose al salve en este baño de alegría y de dolores nosotros hemos aprendido ¿no? en este baño de dolores ¿no? pero él le agrega ¿por qué? porque siempre hay esperanza la esperanza ¿no? que brota de la fe que es confianza la tenemos que perder ¿de acuerdo? bien y a la vez dice reconocer que el mundo no puede estar a nuestro servicio enséñanos a aceptar que muchas cosas se posterguen para que valoremos lo que la vida nos propone ahora ahora aunque parezca pequeño parezca poco aunque parece que no vemos ¿no? pero el Señor está trabajando y decía un cardenal de la iglesia un santo cardenal el cardenal Martini el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está presente tanto hoy como en los tiempos de Jesús y de los apóstoles existe y actúa existe y actúa Lucas en Ciudad de Angelio justamente nos enseña a creer ¿no? en el Espíritu Santo y grande el conocido el maestro interior el que guía en este tiempo esta iglesia herida y que quiere ir sanando todas nuestras heridas llega antes que nosotros trabaja más y mejor que nosotros hay que dejarlo actuar en nuestras vidas no estar tanto mirando por la ventana sino metiéndonos hacia adentro de nuestro corazón tenemos que ir dando paso firme en este caminar a nosotros no nos toca ni sembrarlo ni despertarlo sino reconocerlo reconocerlo presente ¿no? en cada gesto en cada acción en cada canto en cada momento de estos días reconocer la acción del Espíritu Santo reconocerlo recibirlo acogerlo secundarlo abrirle camino y seguirle él está y está sin desalentarse muchos a muchos se les presentó conflicto dificultades para llegar surgieron problemas bueno el Espíritu Santo está sin desalentarse en lo más mínimo ante esta realidad actual que les toca vivir como iglesia no es tanto que les toca que nos toca vivir como iglesia porque la iglesia está en el mundo sin ser del mundo pero está en el mundo para transformar el mundo aunque hoy día experimentemos grandes heridas que siguen produciendo heridas bueno el Espíritu Santo está ahí sin desalentarse en lo más mínimo ante esta realidad actual al contrario sonríe danza penetra invade envuelve llega hasta donde jamás imaginamos si lo dejamos está en nosotros en dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando nuestros corazones frente a esta aguda crisis actual porque tenemos que reconocer que estamos en este mundo sodónico gomórrico permisivo e indiferente esas notas son tan importantes para ver realmente donde nosotros estamos parados donde está sentada nuestra familia iglesia doméstica porque somos nosotros los que hemos venido a participar del encuentro con Jesús nuestra iglesia doméstica ha quedado con sus cosas allá y tenemos que ir preparando ese aterrizaje para llegar a nuestros hogares a nuestro ambiente con nuevos aires con nueva esperanza con nueva fuerza que viene de Dios aguda crisis actual donde se da esta pérdida del sentido de lo invisible de lo trascendente esta pérdida de Dios la crisis del sentido de Dios el Espíritu Santo sigue jugando lo pequeño e invisible su partido victorioso y Él lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros por eso a la vez también tendríamos que preguntarnos ¿no? ¿por qué hablamos hay veces de un retiro de sanación y de crecimiento? porque reconocemos que están heridos heridas tiene mi pueblo heridas para sanar heridas que en el camino se van haciendo de tanto andar ¿de acuerdo? bueno y a la vez para que pensemos seriamente que no podemos estancarnos agua que se estanca se pudre ¿de acuerdo? y la vida del Espíritu es como un agua que corre ¿no? no se estanca y al correr da su fruto también entonces crecimiento ir analizando mirando viendo reconociendo el crecimiento espiritual que se va dando en mi vida para esto también tenemos que ir saliendo de nosotros mismos ¿de acuerdo? porque a lo mejor tal vez como Elía nos hemos metido en nuestra cueva es saber que el profeta iba huyendo porque había pasado al degüello a unos cuatrocientos falsos profetas ¿no? la profeta entonces iba huyendo hasta que se escondió en aquella cueva ¿no? pero es y el Señor también nos invita a nosotros a salir ¿no? de nuestros refugios de nuestras falsas seguridades ¿no? ¿de acuerdo? para que podamos encontrar en él la verdadera estabilidad ¿no? aunque vengan los temblores los movimientos ¿de acuerdo? que lo vendrán ¿no? de cada encuentro siempre viene un regresón entonces hay que prepararse para todo eso todo eso nos va a ir dando crecimiento más y más podemos tener en cuenta por ejemplo para meditar el éxodo 3 esa contemplación de Moisés en esa salsa que ardía y no se consumía y ya ve le pide quitarse la sandalia ¿qué sandalia tendremos que quitarle en estos días nosotros? saben que para el hombre del desierto la sandalia era como un signo de seguridad porque pisar esa arena que quemaba era poníanse todas las la palma de los pies entonces bueno éxodo 3 ¿no? primera de reyes 19 ¿no? salir de la cueva salir del refugio vamos a tener abundante palabra de Dios no para atragantarnos aquí sino para que nos tomemos el tiempo después ¿no? y cada uno a su tiempo tome una de estas citas y la ore siempre en esa línea ¿qué dice el texto en su contexto? ¿qué me dice a mí hoy? hoy esta palabra por ahí tal vez no estemos acostumbrados ¿no? a manejar ¿no? familiarmente la Sagrada Escritura pero es necesario acostumbrarnos hermano hermano y descubrir también como decía Eduardo tantas promesas tantas bendiciones que pasan por la fe porque uno tiene que creer que Dios es fiel ¿de acuerdo? bien a la vez también podemos anotar ¿no? Jeremías 18 1 al 6 el profeta ha enviado a la casa del alfarero ¿no? bueno tenemos que aprender a dejarnos modelar por el Señor a lo mejor tenemos mucho en la terraza pero poco en el corazón entonces es bueno detenernos para dejarnos modelar detenernos para ver a ver dónde está ese punto débil en nuestras vidas ¿no? que producen actos repetitivos ¿se entiende eso? ¿de acuerdo? entonces es lindo detenernos para orar puntualmente ¿no? por eso que continuamente nos hace pisar el panito ¿no? ¿quién dice no? nos hace dar un traspiés no se asusten el Señor está siempre para atendernos las manos el Dios misericordioso quiere regalarnos esa libertad crística muchas veces pensamos que somos libres pero ojo Pablo dice no se asusten